Yo soy vicepresidenta de la República y les daremos más detalles también en nuestra tercera entrega de información, 19 horas, espérenlos. En este momento vamos a dar la bienvenida a nuestra invitada, lo habíamos anunciado ya, un placer que esté en los estudios de Unción Televisión, Patricia Aulestia. Ella es pionera de la danza en el Ecuador, en nuestro país, conversábamos brevemente y cerca de seis décadas dedicadas a este arte maravilloso como es la danza. Ella es presidenta de la Conferencia Mundial de Profesionales de la Danza y vamos a conversar de un tema interesante, el CIA 2016. Patricia, un placer que esté junto a nosotros. El día de mañana se inaugura en Cuenca el quinto CIA, porque se han desarrollado ya cuatro anteriores. ¿Y qué es lo que nos va a traer este quinto? Bienvenida. Bueno, pues venimos desde México a apoyar a esa verdadera revolucionaria que es Guadalupe Chávez, que tiene tres concursos de la CIA en Ecuador. Este es el quinto, es internacional porque ha venido una especialista en danza árabe desde México y pues yo que soy la presidenta de la confederación. Estos ejercicios de enseñanza-aprendizaje donde la familia puede aplaudir, pues va a desarrollarse sábado y domingo en el Teatro Puma Pungo. Desde las nueve de la mañana, el sábado 19 y 20. Tiene que venir la familia, tiene que venir los amantes de la danza, porque es Cuenca bailando de alguna provincia que nos acompaña. Qué lindo. En realidad pues es tan importante. Siempre hablamos de que Cuenca es una ciudad del arte, una ciudad también una cuna de artistas y de talento. Eso es lo que se va a ver enfocado el día de mañana con el CIA 2016. Son provincias del país, también van a haber presentaciones internacionales. Así es y sobre todo va a ser la primera gala de la CIA. ¿Qué es esa primera gala? Los oros. De ahí saldrán la mejor bailarina, la mejor promesa, el mejor grupo, el mejor coreografía y algunas otras sorpresas que tiene Guadalupe Chávez, que por cierto es una de mis discípulos. Cuando tenía cuatro años comenzó esta relación profesional de la cual yo me enorgullezco. Ojalá que hubieran muchas Guadalupe Chávez. Qué maravilla en realidad. Yo si quisiera antes de seguir hablando de lo que es el CIA 2016, que nos cuente un poquito la trayectoria suya, porque sabemos desde muy pequeña que empezó en esto del arte y de la danza. Apenas a los seis años. Una de las primeras universitarias. Fui licenciada en la Universidad de Chile y te puedo decir que creé el Centro de Investigación, Documentación e Información de la Danza José Limón, que en este momento estamos ofreciendo maestrías de danza, maestrías en investigación. Aprovecho la oportunidad para decirles a toda esa gente, que muchas son de CIA, que pueden ir a hacer la maestría de investigación de danza a México. Qué maravilla. ¿Cómo se apoya en el país el arte, la cultura, la danza? ¿Existe un apoyo también fundamental? Bueno, estoy encantada. He venido justamente cuando ya hay autorizada una ley de cultura. Pienso que el haber logrado el seguro social para nuestra gente es un extraordinario logro. Yo estoy trabajando hace 50 años por hacerlo y no lo tengo. Y sobre todo, el que van a reconocer a quienes son profesionales. Ojalá que pudiéramos lograr que gente que ya lleva casi 50 años pueda tener un doctorado. ¿Por qué no uno dar honor es causa? Y hasta mi Lupita, que ya lleva más de 35 años dando en sus tres escuelas en Quito, pues este arte maravilloso, esta poesía que es la expresión del mundo. ¿Por qué salió Patricia de la capital de la República hacia otras fronteras como México? Bueno, fue una suerte. Mi mamá tuvo que dejar aquí su puesto por Velasco Ibarra, a quien le tomó su corbata. Y tuvimos que ir ahí. Yo viví en Chile desde los dos hasta los 20 años. Por eso tú me oyes que tengo el acento. Que viene cuando estoy emocionada, como estar aquí, saber que a través de esta televisión va a venir nuestro público a que vean el talento que surge de nuestra tierra. ¡Qué maravilla! El día de mañana es danza contemporánea, danza amor. Son todos los géneros. Todos los géneros. Es la primera organización que piensa que toda manifestación dancística tiene que tener un premio. Desde la salsa a la danza clásica máximo, contemporánea, danza árabe, folclor, nuestro folclor... Que es tan hermoso, ¿no? Hermoso. Otras expresiones nacionalistas, etc. ¡Qué bueno! Todo, absolutamente, pueden ustedes, si es que tienen resistencia, todo el sábado, desde las nueve de la mañana hasta que termine. Y el domingo, esa gala, pues, aura, ¿no? Pues son puros oros. ¿Dónde podemos? Yo no sé, el evento es gratuito, es abierto al público, quienes nos están viendo, van a estar atentos a quienes les gusta el arte para poder asistir. Bueno, pero justamente no hemos adelantado a la ley de cultura. Es algo que se autogestiona, con lo que los padres y las escuelas de danza nos dan, podemos hacer esta maravillosa posibilidad de tener un concurso, pues, laureado. ¡Qué bueno! Yo creo que la invitación está hecha. Patricia, muchas gracias por estar junto a nosotros. El día de mañana no podemos perdernos, sábado y domingo. ¿El domingo hasta qué hora? A las nueve comienza. ¿Desde las nueve y termina? Pues, eso no sabemos todavía. Hay que ver cuántos oros encontramos. ¿Cuántos oros encuentran? Luego de este concurso, las personas ganadoras, quienes en realidad tengan estos oros maravillosos que usted menciona, van a participar de algún evento especial. ¿Cuál es el fin de todo este concurso? O sea, el resultado es la visión que tenemos los jurados, que todos son inapelables, hacia dónde queremos que sea la danza. Una danza fuerte, vital y sobre todo que nos dé una mejor calidad de vida. ¿Cómo se ve la danza este rato? ¿Cómo se la vive en países como México, en donde usted radica actualmente? Bueno, pues, lo que pasa es que México, como Ecuador, todos somos danzantes. Entonces, hemos logrado, ¿no es cierto?, un nivel internacional. Tenemos ahora, desde Guayaquil, una pequeña estrella en Ciernes, que también participa en nuestros concursos, y la hemos visto, y que se va por primera vez a una compañía profesional en Argentina. Ambrosín. Y bueno, ¿cómo ve a futuro usted la danza? Pues yo creo que tiene que multiplicarse, porque tenemos danza para la salud, danza para la tercera edad, danza para los discapacitados, danza con creación, danza para la formación educativa. La investigación de la danza es múltiple, se va con todas las grandes expresiones humanas, como es la filosofía, la pedagogía. La danza abarca un mundo infinito. Y eso es lo que usted puede ver el día de mañana, sábado, y también el domingo en el Teatro Pumapunga, a partir de las 9, Cuenca, sede de este quinto festival, digamos así, del concurso de CIDA 2016. Gracias, Patricia, la invitación está hecha, y Cuenca va a estar ahí también presente, sin duda van a sacar muchos oros, como usted lo menciona. Bueno, pues, muchas gracias por el Teatro Pumapunga, que es de la Secretaría de Cultura, que puede apoyarnos a hacer este lanzamiento de estrellas internacionales, ecuatorianas principalmente. Eso es, claro que sí, mañana no nos podemos perder en el Teatro Pumapunga. Gracias a Patricia Aulestia, pionera de la danza en nuestro país, presidenta también de la Confederación Mundial de Profesionales de Danza, un evento que usted no puede perderse el día de mañana, es del CIDA 2016. Vamos a la pausa, tras el corte más de Cuenca en directo, siga con nosotros. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.